Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Iniciamos con las malas noticias para el Barcelona, porque hoy han hecho pública la lesión que sufre Gaby. Finalmente, si se trata del peor de los pronósticos, una rotura completa del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha y una lesión en el menisco lateral. El español pasará por quirófano en los próximos días y su tiempo estimado de baja está entre 6 a 8 meses, por lo que le dice adiós a la temporada y también a la Euro 2024. La FIFA deberá indemnizar al Barcelona, pagarán 20.000 euros diarios desde el 16 de diciembre hasta la fecha de su alta médica. De ser 8 meses de baja, llegarían a ser 4.3 millones de euros. El Barça además podrá fichar un jugador en la ventana de invierno, pues de acuerdo a la nueva normativa económica, en caso de lesiones de larga duración, el club puede usar el 80% del sueldo del jugador lesionado para hacer una nueva operación. Las obras del Camp Nou dejan a la luz las malas condiciones de trabajo. El periódico habló con algunos trabajadores a cargo de la remodelación del estadio y han denunciado explotación laboral con largas horas de trabajo y un pago insuficiente. La Liga estrenará bailón desde la próxima jornada. Lo han presentado con Griezmann y Fekir de protagonistas. Es un balón de alta visibilidad que se adapta a las nuevas condiciones meteorológicas de España ante posibles partidos con niebla o nieve. Lothar Matthews estuvo en entrevista y uno de los temas que tocaron fue Jude Bellingham. El mítico jugador alemán dio una opinión sobre su marcha de la Bundesliga al Real Madrid. Para él es más fácil jugar en el Real Madrid que en el Dortmund porque sus compañeros juegan mejor. En el Dortmund era el líder y siendo tan joven era mucha presión con la que cargar. En el Madrid tienen otros 7 u 8 jugadores de calidad similar a Bellingham, aunque de otro tipo. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Los leemos. Mientras que ya desde hace meses se asegura que Carlo Ancelotti llegará el próximo año a Brasil y desde el país latinoamericano confirman ahora que este acuerdo ya estaría pactado por escrito, desde España la información que trasciende es la de una renovación del DT con el conjunto madridista. En la interna del club lo siguen viendo como el mejor posicionado para seguir en el cargo y por ello intentarán renovarlo al menos por una temporada más hasta el 2025. Roberto Martínez se rinde ante Cristiano Ronaldo. Aunque ayer no ha notado, mostró un gran juego en esta doble fecha y el seleccionador dijo Es difícil para mí explicar cómo un jugador que tiene 38 años y más internacionalidades que cualquier otro jugador en el mundo tiene el hambre de un jugador de 18 años. Esta es una fuerza que infecta a otros en el vestuario. Un jugador que intenta siempre estar en la posición correcta, que le gusta marcar, pero tiene mucha disciplina colectiva. Es un ejemplo en el vestuario, dijo Roberto Martínez. Enrique, quien mañana estará en el partido ante Argentina, habló sobre la posibilidad que tiene de jugar ante Lionel Messi. Messi es fenomenal, es el mejor del mundo hoy y poder jugar contra él, verlo de cerca será una experiencia maravillosa. Solo quiero disfrutar el momento de jugar contra él, estar en el mismo estadio con una persona que solo vi en los videojuegos. Pero lo cierto es que soy más fan de Cristiano Ronaldo. Mi sueño desde pequeño era jugar en el Real Madrid. Cristiano es mi ídolo, es un orgullo saber que vestiré la misma camiseta que él, comentó el brasileño. El mercado invernal tendrá un 9 muy protagonista. Se trata de Dusan Blachowicz. El serbio termina contrato en el 2026 con la Juventus y actualmente es del interés de clubes como el Arsenal, el Atlético de Madrid y hasta Azonado para el Real Madrid. En el equipo colchonero valoran la opción de llevarlo al Metropolitano si Memphis Depay no acaba de rendir como lo esperan. Por parte del Arsenal, el club ya había estado vinculado con el delantero anteriormente y de nuevo están dispuestos a hacer un movimiento por él. Se espera que la Juve pida alrededor de 57 millones de euros para el jugador y en caso de que el Arsenal vuelva a fracasar en esta operación, pensarían en el delantero del Brentford, Ivan Toni. Hace unas semanas, The Build informaron que Xavi Alonso tendría pactada una cláusula para poder salir en el 2024 hacia los tres clubes en los que jugó, Bayern Múnich en Liverpool y Real Madrid. Sin embargo, en la última entrevista, el CEO habló sobre dicha cláusula. No hay nada sobre el papel, pero a veces los acuerdos que no están en el papel también son acuerdos. No necesitas tener una cláusula, tenemos una buena relación con Xavi y al final no vamos a obligar a alguien a quedarse. Sabemos que si necesita hacer algo en el futuro, podremos hablar entre nosotros. Espero que no tengamos que hacer esto porque él se quedará y será feliz en el Leverkusen, dijo Fernando Caro. El Olympique de Marsella firmará un exjugador del Bayern, Roma, Juve, entre otros, Mechel Diva y Natia como nuevo director deportivo. El acuerdo estaría totalmente cerrado, llegará en esta semana y el marroquí sustituirá a Javier Rivalda. Es todo por ahora, síguenos también aquí en Facebook y entérate de toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!